Este, este tiene la culpa. Bueno, yo quería, como representante del Colegio de Profesionales de la Cura en la Federación Médica, en la cual estoy de presidente, y la representación que la Federación Médica me dio ante la Confederación Médica de la República Argentina como miembro del Consejo Directivo, que por primera vez en la historia de la actividad gremial de la provincia, una institución del interior tiene un cargo, sobre todo en Neuquén, un cargo en el Consejo Directivo de la Confederación Médica de la República Argentina. Ustedes habrán visto, aprovecho la oportunidad para decirles esto, que durante los últimos años la agresión que se produjo hacia los profesionales, los juicios de mala praxis, que está tan de moda hoy en día, estuvo trabajando en la Confederación Médica de la República Argentina durante los últimos cuatro años, para cuando se programó la modificación del Código Cifil, y se bajó el tiempo que tenían para hacer los juicios de mala praxis, que desde nueve años se pudo trabajar por medio de los representantes de las provincias, y colaboraron mucho los diputados nacionales de Cutralcó, que están en la Universidad Nacional, y se hizo la modificación, se bajó de nueve años que teníamos a tres años. Creo que esto para los médicos es sacarle un peso muy grande de encima, porque todo esto llevaba a la invalidación, concesión o juicio, de la matrícula, de esas cosas. Entonces, les quería decir, porque esto es parte de la actividad gremial que hemos estado haciendo, esto es el crecimiento de un colegio médico, y la entrada de nuevos profesionales jóvenes a las comisiones de directiva, sin dejar a los que tenemos tanta trayectoria en esto, y colaborando entre todos, hemos podido modificar esto, que me parece una belleza lo que hicieron con el colegio médico, y me parece el programa que presentó el doctor Lorenzo, que es una nueva función que está cumpliendo el colegio médico, junto con la clínica Cutralcó, que son parte de estos proyectos que tienen estos médicos jóvenes, y quiero que entre todos sigamos apoyando para seguir creciendo y favorecer tanto a los profesionales en su protección contra los abusos que se producen, como para brindarle todas estas cosas a la comunidad. Muchísimas gracias. Quería, bueno, agradecerles en primer término a todas las autoridades de salud pública, las autoridades de los municipios de Cutralcó y Plaza Huíncul, que nos acompañan hoy, fundamentalmente agradecerles también a todos los asociados que hacen posible, este acto que hacen posible que esta institución siga creciendo día a día, decirles que, bueno, quiero pedir, así como se pidió un minuto de silencio, yo quiero pedir para los doctores pioneros, que seguramente me olvido de alguno, pero el doctor Romero, el doctor Cisneros, el doctor Nunín, el doctor Del Vaz, el doctor Valentini, quiero brindarles entre todos un fuerte aplauso, porque creo que ellos son los que verdaderamente generen esta fiesta. También quiero recordar a personas que trabajan y que trabajaron mucho por nuestra institución, como son los doctores Ricardo Corradi, el doctor Freire, el doctor David Rodríguez, el doctor Rosinski, el doctor Dolce, el doctor Ausmendi y muchos más, que seguramente por ahí no los nombro, pero que saben que son muy importantes para nuestra institución. Decirles que para mí es un orgullo muy grande presidirla hoy en día, que estoy muy contento de estar en este lugar, de trabajar hace tres años con una comisión directiva que la verdad que nos empuja cada día a intentar mejorar y a intentar crecer como institución. Decirles que en los comienzos el COPAC se conformó con nueve personas la comisión directiva, porque eran solo nueve los socios, o sea que se completaron todos los espacios, pero fueron visionarios que entendieron que agrupándose y trabajando en conjunto iban a lograr mayores y mejores beneficios. Eso es lo que entendemos nosotros. Decirles que, bueno, entre las misiones que tiene el Colegio Médico, una de ellas y una de las más importantes es dignificar la profesión médica y de los auxiliares de la medicina. A eso apuntamos, por eso estamos permanentemente conversando, dialogando, debatiendo con todas las obras sociales, con todos los estamentos con los que interactuamos. Tenemos que decirles a las obras sociales que nosotros somos trabajadores, somos trabajadores de la salud y como trabajadores de la salud también necesitamos de nuestro jornal, necesitamos de nuestro sueldo mensualmente y creo que se cometen muchos abusos para con los médicos, para con los profesionales de la salud. Nosotros estamos permanentemente hablando con las obras sociales, con la obra social provincial, con el PAMI, con las obras sociales privadas y sindicales, porque creemos que se deja de lado al trabajador de la salud y se cometen demasiados abusos. Queremos que todos estén al tanto, que acá tienen una institución donde venir y donde van a encontrar el apoyo y van a encontrar el acompañamiento para tratar cada uno de estos conflictos. Decirles que tenemos que propender al beneficio de la salud de la población, no creemos que haya una salud pública o una salud privada, entendemos que la salud es toda la misma y que lo que necesitamos es mayor acceso a la salud. En eso estamos trabajando también, para generar redes con salud pública, para generar redes entre las instituciones de salud, así que estamos abiertos a esto. En este punto también quiero mandarle un especial saludo al doctor Martín Zapá, a quien esperamos que se restablezca prontamente y a quien consideramos un eslabón muy, muy importante en lo que es la salud de nuestra comunidad. También decirles que, bueno, en ese sentido establecemos lazos con instituciones como bibliotecas, como clubes, como entidades intermedias, como tenemos la suerte de contar con Polo Martín, también de la Asociación de Ayuda al Diabético. Así que decirles que nuestras puertas están abiertas, que somos una institución que avanza hacia el futuro, así como nuestras dos comunidades, y que estamos capacitándonos y mejorando día a día para poder estar a la altura de las circunstancias que vienen por delante. Y, bueno, eso, agradecerles su presencia y invitarlos a compartir con nosotros ahora un momento para el brindis. Muchas gracias.